Más vamos, vamos a romper, no hay tiempo pa' perder, de la disco pa'l motel, más mala que Annabelle. Baila y todo le hace un coro, te dejo marcado como el sobro, no pierdo mi tiempo, hay sobro, todo me lo gasto, no ahorro. Más chica, más chica, más chica, turbo nitro en la máquina, siempre pa'lante, nunca pa' atrás, aquí estamos duros, somos global. Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más.